Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble con los ritmos y sonidos underground verás que en el mundo entero lo que vale es lo español cántame un paso doble español que al oírlo se borren mis penas cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre mis venas si tuvieras vida mía tú cante que bien me suena cántame un paso doble español Si comparas con las rosas de tu boca los corales que se ocultan en la mar tú verás como las rosas de tus labios son más rocas y más suaves que el coral Si comparas a tu pelo con la noche y a tus ojos con la luz del mismo sol verás que en el mundo entero lo que vale es lo español cántame un paso doble español que al oírlo se borren mis penas cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre mis venas si tuvieras vida mía tú cante que bien me suena cántame un paso doble español